Les presento a la heladería que está dentro de un avión Para aquellos que no lo sepan, este lugar se encuentra ubicado en el Parque Bolívar en La Carlota Es una heladería que funciona dentro de un avión literalmente Algo súper importante es que solamente está abierto al público los días sábados y domingos Y sus helados tienen un precio de 2 a 3 dólares aproximadamente Puedes venir a tomarte fotos e incluso te puedes sentar en la cabina del avión La entrada al parque es totalmente libre y los helados son económicos Así que es un excelente plan para el fin de semana Además de venirte a comer un helado también te puedes comer un algodón de azúcar o unas cotufas Si andabas buscando qué hacer este fin de semana te di la opción perfecta Así que no dudes en visitarlos y pide tu helado favorito Pregunta seria ¿Te gustaría visitar este lugar?